El monstruo del lago Ness Nessie, como se le conoce de forma cariñosa, es uno de esos mitos que aportan un poco de sal y magia a nuestras vidas. Hay rumores desde hace más de 1.600 años de un presunto monstruo en el lago que se encuentra en las tierras altas de Escocia. Lo describen como un ser delgado y de cuerpo alargado, normalmente de color verde con pertuberancias negras, cola y cabeza de serpiente. La leyenda cuenta que fue un pescador irlandés la primera persona que lo vio mientras nadaba en dicho lago. Esto ocurrió en el año 565 d.C. En los años 30 fue donde más tuvo presencia, según relatos hasta el momento no confirmados. Aunque de momento no existan pruebas concluyentes de la existencia de Nessie, tampoco se descarta que la criatura marina haya existido en sus profundas aguas. De hecho, hay varias hipótesis sobre qué tipo de animal podemos encontrar en las profundas aguas del lago Ness. El Dr. Robert Kenneth Wilson es el autor de la foto más famosa de esta criatura fantástica. Sin embargo, en 1975 se probó que la imagen era falsa. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.